¡Hola a todos! ¿Cómo están? Soy Veronica de Umechanes. Y es mi... ¿Quién es? Yo hei. Yo hei. Yo hei. Ok, la pregunta de hoy es ¿Cómo puedo vivir en Japón de la manera más barata posible? ¿Cómo vives en Japón más barato? Sí, muy barato. Busca novia de Japón y pregunta ¿Puedo quedar tu casa? ¿Tu casa es mi casa? ¿Qué? Sí, ¿no? Recomendación para hombre, ¿verdad? Recomendación para hombre, sí. Perdón, pero para mujer. Busca novio. Ok. Y pregunta para él ¿Puedo quedar tu casa sin tú? ¿Sin tú? Solo tu casa, solo necesito tu casa. ¡Eso! Ok. Yeah. Pregunta a alguien. Pregunta a alguien ¿Puedo quedar tu casa gratis? No, gratis, pero sí, mi casa es tu casa. Sí hay, yo creo. En Japón. Por ejemplo, voy a enseñar español. Cambio de eso, puedo quedar tu casa. ¿Cómo se llama? Ayuda de tu campo. Hay muchas, ¿no? Ah, hay muchas formas. Hay muchas formas para vivir en Japón. Por ejemplo, una para trabajar esta persona. Ajá. Y puede vivir allá sin pagar. Entonces puedes ganar dinero y sin pagar para domicilio. Ah, o sea, te pagan dinero y aparte tienes lugar para vivir. Posiblemente. Sí, hay muchas. Hay muchas. Hay muchas cosas. Ok. Sí. Por ejemplo, un lugar, ¿puedes decir? Tipo como campo de temporada. 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 Para cosechar frutas, algo así. Exactamente, sí. Ah, ok. Bueno, yo tampoco sabía eso, pero entonces pueden venir y quedarse a cambio de ayuda y entonces no reciben salario, entonces no les pagan. Depende. Pero yo creo pagar salario es irigable posiblemente, por eso como ayudas y puedes quedar sin pagar. Ah. Hay muchos. Ah, ok. Pero a cambio puedes estar y quedar. Sí, 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 sí. Ah, ok. Bueno, espero que les haya parecido interesante. Entonces, claro, la primera opción y la mejor es que te consiga tu novio o novia. Yes. Sí, claro. Por eso tú te quedaste en México. Sí. Ja, 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 ja. Yeah. Yeah. Ok. Pues espero que les haya gustado el video. Dejen sus comentarios y sigan a Facebook y en Instagram. Muchas gracias. Adiós todos. Bye, amigos. Bye, bye. Bye, bye.